En el Centro de Expresiones Contemporáneas de nuestra ciudad puede visitarse hasta el 1 de julio la 23ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino. Por primera vez en su historia la inauguración fue en Rosario y la exposición repasa los hechos culturales, políticos, sociales y deportivos más significativos de 2011. Lo elegimos Rosario porque hace años que venimos trayendo la muestra acá, es el segundo año que lo traemos al SEC. Es un buen lugar, una buena ciudad con una buena movida para inaugurar la muestra y también hay una buena cantidad de compañeros reporteros gráficos en la ciudad trabajando hace tiempo así que ese fue el motivo y también porque estamos federalizando la asociación de reporteros gráficos inaugurando las muestras en el interior antes que en la ciudad de Buenos Aires. La muestra presenta 230 fotos divididas en 6 categorías Actualidad, Retrato, Vida Cotidiana, Naturaleza y Medio Ambiente, Arte y Espectáculos y Deportes. Celina Muti y Daniel Lapari son reporteros gráficos que trabajan en Rosario y que en reiteradas ocasiones participaron de esta muestra de fotoperiodismo, sin dudas, la más importante de nuestro país. Estas fotografías tienen más bien una historia personal. Yo nací en un pueblo muy cerquita de este lugar y mi papá es veterinario y fue uno de sus últimos grandes trabajos antes de jubilarse. Entonces fui, bueno, también es uno de los trabajos que más me gustan, que tiene que ver con el campo, que es porque tiene como un folclore y una diversión dentro del mismo trabajo que es, para mí, es única. Y hacía mucho tiempo que quería hacerlo y, bueno, se dio la conjunción de las dos cosas, ¿no? Que, bueno, era el último, una de las últimas yerras de mi viejo y poder tener la herramienta para poder plasmarlo. Hay fotos que se piensan y otras que se dan. En este caso es una fotografía que se dio. Yo suelo ir a pasar mis fines de semana en Roldán y en la casa donde voy me enteré de que había una pareja de sorzales chalchaleros habían hecho un nido dentro de una galería. Y vi que habían puesto tres huevos. Cuando nacieron los pichones me contaron cómo venían el macho y la hembra a alimentarlos y decidí ir un día. Estuve dos horas. No tengo idea de cuántas fotos saqué, pero calculo que como mínimo 500. Y a medida que llegaba el macho o la hembra a alimentarlo, que era con lombrices o moras, les iba sacando fotos. La labor de los reporteros gráficos es fundamental para la construcción de la historia en nuestra sociedad. Pasan dos años y sus imágenes inmortalizan su compromiso social. Uno va a lugares donde puede ser el medio posible para que esa historia se conozca. Entonces me parece que el compromiso arranca primero por uno mismo y después a través de ese compromiso con la cámara en mano poder ayudar o poder lo mínimo que uno puede. Yo creo que no le puede solucionar los problemas o las cosas a todos. Pero sí, me parece que utilizar el medio que uno tiene, las herramientas que uno tiene, para poder hacer visible un montón de cosas que no se ven. Nosotros, desde la asociación, nuestra manera de trabajar y nuestra manera de ver el fotoperiodismo es con un compromiso, con un compromiso con nuestro trabajo, sobre todo para la construcción de memoria colectiva. Nosotros el año pasado, a los 10 años del 19 y 20, en la Ciudad de Buenos Aires, hicimos una intervención fotográfica con gigantografías, con las fotos del 19 y 20 en los lugares de los hechos, en Plaza de Mayo, en Congreso. Y de la Avenida Mayo y el 9 de Julio. Y ese trabajo fue a partir de que, bueno, para que nosotros y para que la sociedad también vea nuestro compromiso y que los fotógrafos también sientan que en el día a día están haciendo una construcción que con el tiempo es la construcción histórica y que eso es una responsabilidad grande que tenemos como periodistas y como fotógrafos. Nos vemos.